Comenzó creando diseños propios, pero investigando se dio cuenta de que podía hacer estas prótesis con una impresora 3D. Él dijo que es algo que podría hacer cualquiera, que es cuestión de sentarse e intentarlo, ¿no? Así que esta impresora realiza capas de plástico superpuestas y así desarrolla el modelo que él requiere. Para esto él siempre pide fotos porque dice que no le gusta dar falsas expectativas, por lo que pide imágenes del brazo o la mano para la cual se necesita la prótesis. Y observando esa fotografía él se asegura de que sea posible la fabricación de esta prótesis. ¿Y cómo hacen aquellos que quieren contactarse con Joaquín, por ejemplo? ¿Hay algún medio de contacto con él? Sí, él ha hecho su propia difusión a través de su cuenta de Instagram que es arroba joaquinvergara con B baja y quienes deseen contactarse lo pueden hacer a través de esa cuenta. Solo basta contactarse con él y la prótesis es totalmente gratuita. Bien, es buenísimo. Vamos a ver justamente cómo se exponía su trabajo el mismo Joaquín a través de su cuenta de Instagram. Mi nombre es Joaquín a través de Instagram y bueno, con mi foto impresora estoy desarrollando prótesis de manos impresas en 3D totalmente funcionales para niños o personas que les hace falta una mano. Bueno, estas prótesis se entregan totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. Y lo único que voy a decir todos ustedes es que me ayuden a compartir y a difundir este video para así poder llegar a más casos y que las personas que les falten alguna mano se puedan poner en contacto conmigo y así yo desarrollarles la prótesis de energía que ellos necesiten. Así que bueno, muchas gracias y espero que me puedan dar la mano. Bueno, increíble, un montón de características, ¿no? Juventud, creatividad, solidaridad, fundamentalmente porque es de manera gratuita esta situación y puede llegar a resolver la vida de muchísimas personas. Esta noticia la toma el diario La Nación en el ámbito nacional a raíz de una nota que hace el portal, justamente Unidiversidad. Así es, el sistema de medios de la Uncuyo incluye a la radio abierta que se ubica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad y bueno, es en ese medio de comunicación que se realiza esta nota, una pequeña entrevista que se puede ver y escuchar en www.unidiversidad.com.ar. Es una entrevista a Joaquín Vergara quien cuenta esta experiencia y bueno, sí, como decías, a raíz de esta nota y de este medio fue que repercutió hasta La Nación, que es bueno, uno de los portales de noticias más importantes del país.